5 por 0 El Menex se impone 5 por 0 a la invadura en el reinicio del campeonato ecuatoriano de fútbol Aquí apenas fue lector del último gol Vamos con Fernando Jiménez, José Vicente Sí, estamos con la figura del partido, Fernando Jiménez, felicitaciones, escogió la figura del partido Muchas gracias, la verdad que la figura que ya es por el equipo, ¿no? Bueno, yo creo que tratamos de hacer las cosas que durante la semana hemos practicado Y bueno, se nos dio y gracias a Dios por la victoria, ¿no? ¿Antes su carrera había hecho un actriz? Sí, sí, en Chile me había tocado gracias a Dios hacer 3 gols también en un partido Ahora un partido también difícil con Liga de Quito en Quito Sí, así es, va a ser un duro compromiso, ¿no? Porque sabemos que Liga tiene muy buen equipo y va a ser un compito y un quitario de la victoria Así que esperamos estar de altura Mira, hoy día hay 15 o 15 horas, ¿no? Pero nosotros somos conscientes que tenemos mucho todavía por mejorar Y bueno, durante la semana seguramente vamos a trabajar para eso Compañeros, inquietud para Fernando Fernando, Fabián Gallardo le saluda, felicitaciones Van entrando en la idea del técnico, un técnico que propone Orden, tener la pelota, ser agresivo, recuperar y naturalmente ser muy ofensivos Intentar plantear el partido en campo contrario ¿Es así o no, Fernando? Bueno, Fernando, buenas tardes La verdad que sí, tratamos de inculcar lo que habíamos llenado durante la semana Tratar de llegar con mucha gente con posibilidades claras del gol Y bueno, yo creo que hoy estuvimos continuando más que nunca Y el superhacer, la dicha, ¿no? Bueno, vamos a encontrar de venir el nuevo goleador Esperamos que se le siga ríos del alto Finalmente de mi parte, Fernando La final de la Copa América Te espera de su Paraguay que Liga frente a Rugal mañana Bueno, sí Vamos a tratar de poder ir para empatar, ¿no? No te digo que vamos a andar Todavía no mandamos ni un partido La verdad que a base de fuerza, de ganas, Paraguay a llegar a la final Bueno, algo de mérito tiene, ¿no? Por ahí no fue alguien para la vista Pero le está dando resultado a todo esto Y bueno, por cierto, a más yo que no hay que darle para bueno Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes, Rodrigo Rosemena También desde Caluna saludando y felicitando por el partido Y la última pregunta para que se vaya ya a descansar y a celebrar esta victoria ¿Cuál fue la disposición de Carrasco respecto a usted en el campo? Lo que lo vimos es jugar un poco más por el centro y llegar prácticamente en todas sus anotaciones frontal al arco No como el Fernando de Méndez de antes que siempre lo veíamos por el costado izquierdo Sí, así es La verdad que hoy día estuvimos un poco más sueltos, ¿no? Y a mí también me dio la posibilidad de subir un poco más arriba Y gracias a eso llegué cara a cara al gol, ¿no? Gracias a Dios fui contundente también hoy La oportunidad que tuve de anotar para el bien del equipo, ¿no? Bueno, Fernando, le agradecemos y desde ya le extendemos una invitación para que nos acompañe esta próxima semana en Código Fútbol Para hablar un poco más del equipo eléctrico y también que el hincha pueda conversar con usted gracias a estas tres anotaciones Por supuesto que sí, no habría ningún problema toda vez que pueda Yo no tengo ningún problema, así que seguramente vamos a estar en contacto para poder continuar todo eso, ¿no? Muy amable, Fernando, gracias y a celebrar la victoria Muy bien, gracias a Fernando Jiménez, la figura del partido en Belén goleó 5 a 0 Y es el nuevo pondeo del campeonato Muy bien, 5 a 0 en Belén al inmediato La máxima goleada de la fecha porque 4 también le hizo el quito al equipo de El Manta Y 3 de Nacional a Loja El río Liga de Quito ante el Melo, 2 a 0 La tabla está así, evidente puntos Más 5, Quito 3 más 4 El Nacional 3 más 3, Rogelio Efectivamente, Fabián También tenemos a Loelmedo en la cuarta posición hasta el momento con 3 puntos y más 2 Seguido del Barcelona con 1 punto y 0 Y es cualquiera también 1 punto y 0, Merced, del empate de todos los equipos a hacer unos minutos Vamos a ver quién aparece en séptimo lugar después de esta jornada En la que tendremos juntos también el viernes Porque hay que apurar el campeonato Vamos a la vuelta de la tabla Erso, juega un punto Independiente 1 hasta el momento El rey ganador, el Sango El Quí Liga de Quito, Liga de Loja, Manta y el Team Bambura Se inscriben como los perdedores de esta primera fecha Los despedimos a nombre de José Vicente Ponce, Rogelio Rosemena En cancha y comentarios y quienes hablan Fabián Gallardo Y nos reencontramos con ustedes mañana en el Código de Fútbol Dominicán Y también el miércoles con dos partidos Barcelona, Liga de Loja por Epovisa Internacional Y Deportivo Quinto visitando la Tahuapa porque es visitante ante el Tren Nacional Buenas tardes amigos, un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.